Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, hasta un 30% aumentó la venta de carne para asar y cabeza en el mercado número 1 de Hermosillo. Rita Tapia, vendedora de la carnicería Tapia, comentó que este fin de semana hubo más venta de carne para celebrar el Día del Padre, que el 10 de mayo. El sábado hubo más venta de cachete y lengua, y hoy para asar, va a estar muy bien la venta en mi negocio, dijo. A diferencia del 10 de mayo, mencionó que en el festejo a los padres la comida es más variada, desde carne para asar o bien para distintos guisos, esto al contrario que el Día de las Madres que predomina la venta de carne para barbacoa. EXPIRJJUN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta